Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video secreto urbana, continuamos la aventura, estamos en Matango después de ganar a este enemigo el rey de Matango nos ha dicho que nuestro destino estaba en el desierto de Cácara así que vamos a ver cómo podemos llegar hasta allí ya que Flamby todavía no nos... vemos que es un lugar peligroso ya que Flamby todavía no nos acompaña, eso será más adelante tenemos que usar a Pop Venga, venga, vamos Venga chicos Bueno, salimos el tiro de fuera Cogemos a Win Buscamos el cañón otra vez Venga Venga, dejaros de quedaros ahí, hombre Aquí ¿Dónde nos llevas? Hostia, ¿podemos ir al pueblo helado o a Cácara? Yo creo que primero estaba por el lado, eh Aunque me parece que había dicho... Dicho Cácara Salamando me parece que realmente no estaba en... En... En Cácara Estaba en el hielo Y Salamando era el cuarto El quinto ya dudo quién era Y es raro que me den este destino si no lo está todavía Es todo De todo Espérate aquí La tiendecita Comprar De todo Muy caro Solo tengo un pa' uno Brazo La gorra la pueden llevar Los 3 Y la tiendoc Dos Y el brazalete Los 3 El problema es que solo tengo un brazo Para un brazalete Lo del best es demasiado Y silencio. No la he puesto tampoco, la verdad. Nos deshacemos de todo, hasta de la capa. No se que no tienen equipada, nos deshacemos de ella. Vale, nos deshacemos de unos cuantos. Nos deshacemos de todos. Ahora tenemos los 3 básicos que he de esto, así que decimos que Nanai y de esto. Y así... He llegado por algo más. Claro, es que si este, el Golden Best este le vale a los 3, pero voy a gastarme los 2250 en ellos que en esto. Y esto, el Raccoon Cap, vale más caro que la tiara, así que seguro que será mejor. 1, 2 y 3. Vale, ahora vamos a ver lo que queda para el brazalete. Nos queda para dos brazaletes. Ya está. Si no tenemos para más. A menos que quede para... Para protegernos. Vamos a equipación. Y vamos a poner a Wind. Esto. Esto tenía un 13, ahora tiene un 21. Vale. Esto tiene un 8 y esto tiene un 10. Vale. Vamos con... Con Karen. Vamos a poner el gorro. Y otro brazalete. Vale. Y Pop, desgraciadamente, pues ha quedado así un brazalete, solo le cambiamos el gorro. Podría vender algo. Ya ahora mismo lo otro, pero... Vamos a ir tirando con esto. Vamos a ver la idea de todo, a ver qué podemos averiguar. Un extraño hombre en el bosquelado. No investigamos nunca las casas. Las casas a veces hay cofres y tesoros. Y bueno, pues si hay dinerito, pues se va bien. Va a ser cristal. Hay una posada aquí. Vamos a... Vamos a grabar. Vamos a grabar en otro slot, principalmente, porque... Mira, está aquí el de las... El Herrero. Ah, pues entonces no es posada, es lo del Herrero. No sé si yo tengo todas las armas al tope. ¿O no? No. No. No está el... El arco. Bueno, no hay pasta ahora. Si no hay pasta, pues no hay negocio. Ah, aquí ya está la posada. Vamos a alojarnos. Vamos a grabar en otro slot. Ya os digo... 50 monedas nos cuesta. Principalmente por la razón de que... No sé si será... O aquí, o que acá al final donde tengo que ir. Yo... Creo recordar que era por aquí. Y bueno, pues mejor... Tener otra... Otro slot, por si acaso. Ahí está. Este tercer slot. Y bueno, pues ahora principalmente... Ir averiguando y como siempre... Ir subiendo... A los personajes de nivel. Porque nos va a costar. Si conseguimos dinero suficiente... Para volver y comprar los chalecos... Pues mejor que mejor. Aquí había unos lobos bastante puñeteros. Aquí están. ¿Veis? Ya me están haciendo conjuros. No me acuerdo de por qué le había quitado yo la lanza a Karen. Si siempre yo la tenía en el juego con la lata. Muy bien. Es que la lanza tiene... La confusión esa de... De hacerles lo... El lobo. El lobo. El lobo. Bien. Acá a nivel 19. De 19 y de 180. Vida. Este coñetero viene por detrás. Hostia, viene otro. Ojo. 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 Otro. Ojo. Ojo. Tres para dos. Vale. Vamos a hacer que Karen haga uno con Jurito Dondine. Para currar... Ah no me la subí de nivel. Vale. Vale vale. Me la subí de nivel justo. Ojo. Pues el siguiente soy yo ya. Ojo. 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 No se si lo había comentado en otro vídeo, yo este juego lo jugué en su versión Super Nintendo, evidentemente. En la época de Super Nintendo sabéis que tiene el slot para dos mandos, pues en su día he comprado el adaptador mi hermano y yo para más mandos, y os voy a indicar hasta seis mandos a conectar a Super Nintendo. Y bueno, pues este juego teníamos tres mandos y podíamos jugar tres personas. No sabíamos cuando venía el buen amigo de mi hermano para jugar a los tres, o si no, mi hermano y yo siempre estábamos jugando. El juego me lo acabé pasando yo finalmente solo, pero nos pasamos casi toda la historia conjunta. Y bueno, pues, unos momentazos increíbles. La tarde de los viernes, se me recordaba poner la Super Nintendo. Ojo, se nos complica la cosa. Karen, vital, gotita, por aquí. Eso es. Muy bien. Realmente yo ya. Vamos avanzando poco a poco. ¡Oh! Muy bien. Joder. Yo sería que fuera aumentando el nivel de pop, pero... ¡Wow! ¡Cofrid! Vale. Pues, bastante bien. Para lo que pensaba. ¡Oh! Vale, no sé la pirula. ¿Puede Karen curar este estado? Eso es defender. Remedio, sí. Vale. Muy bien, Karen. La magia de Undine es la mejor que tiene Karen. Ve. Rudolf. Bueno, se nos dice que... su... su amo, su señor. A ver. Ha desaparecido. Aquí hay un cofre. La lanza. Y bueno, pues, ahora principalmente no sé qué hacer. Diréis por qué. Vamos a estadística. Tenemos dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco monedas. En el rato que hemos estado jugando ahora mismo, pues hemos salido del pueblo de todo con ciento cinco monedas. Hemos conseguido dos mil cuatrocientas. Entonces, lo que vamos a hacer... y es pesado, pero... ¡Hostia! Se ha quedado azul esto. ¿Por qué es? Mal rollo. Lo que vamos a hacer es volver a la aldea de todo. El mismo camino otra vez. Vamos a eliminar otra vez a los lobos. Vamos a aumentar un poquito de nivel. Y vamos a por la armadura. Porque no quiero meterme en el palacio de hielo y pasarla mal por el problema este. A ver. Volvemos luego otra vez donde Rudolf. Y ya continuamos el camino hacia abajo. Hacia el sur. Que creo que es por donde está el... el templo este. Mejor ir sobrados los que no... necesitados. Ya pasaremos un mal momento durante la aventura. Ya no nos lo pasaremos en algún momento. Viene bien. Y así, pues mira, a lo mejor aumentamos... de que nos haga... el aumento de nivel de la... de la lanza. Que Carly lo... lo agradecerá. Ojo, ojo, que yo tengo poca vida. Suerte que este conjuro no hace... no hace... Ahora a los tres y vamos a sobrar. Vamos a salir de la izquierda primero. Ya no se quede sin su... Se ha salvado. Venga, ahora es nuestro. Vale. Aquí son dos combinados, eh. Un poco a subir, nivel 20. Un poco a subir, nivel 20. Vale. y Karen tiene que estar a puntito o sea, Karen ya está cerca de los vamos a la tiendecita traemos dinero, ¿ves? 4.325 vale, ya habíamos comprado el casco nos faltaba un brazalete, un silverman vale y ahora vamos a por hostia, está claro, la golden no puedo pero la chest, sí una dos tres copas tengo vale y nueces vale, pues no tengo para más tiene que con esto ya es suficiente vamos a grabar tal cual no vamos a acostarnos ay no, aquí no era no tenemos dinero para para el herrero bueno, aguantaremos con lo que tenemos ahora mismo no pero sí, vamos a grabar en ese mismo slot porque no hemos hecho nada diferente vale y ahora sí nos vamos a por a por los enemigos vamos a contar con esos 110 de vida que tenemos game win vale, y vamos a la hora sí vamos si hay que parar se separa pero si puedo seguir un poco más de prisa pues es muy importante subir de nivel o sea, podemos ir pasando un poco más de esto luego te pido un enemigo que te puede hacerla pasar muy mal otro juego de este tipo es mejor ir parándose y tomarse su tiempo que no hay una carrera parece que lo jugamos para disfrutarlo no para no es una competición no es una competición venga, que eres uno de nivel que me toca mi lobo no, Karen tienes que hacer la magia ya no he aguantado más Bueno, si tengo 35 y un golpe de estos me... La palmera, Dryd me parece que se llamaba. Mira, pues se ha subido nivel de ajusto. Dryd hacía que... Era la magia de resucitar. Pero Dryd es el penúltimo. Último es Lumina, creo que es. Lumina es el último. Dryd es el séptimo. Séptimo maná. A ver, se lo hemos perdonado. Pero vamos. Que si... Aquí ni nada, ¿no? Vamos a eso. Ojo. Aquí viene enemigo, eh. Aquí viene los complicados. Hay unos topos... Me parece... Que van bastante chungo. Cuidado al lobo, cuidado al lobo. Sobre todo con Pop... Tiene 97. Si es la espada la tengo dorada ahora. Era más difícil que los de la primavera estos, eh. O al menos costaban más. También los lobos que se mueven muy rápido. Vale. Aquí hay un cartelito. Que van otra vez. Así que vamos a volver para atrás. Es que, caca, creo recordar que llegamos con una nave a través de los enemigos. No, o algo que ahí fuéramos nosotros, directamente. Creo que nos soltaban allí, o alguna cosa así. Vale. Me han contaminado. Me han dejado dormido. Lo dejamos a Karen mientras. Vale. Ojo, ojo con Pop. ¿Qué te queda Pop para subir de nivel? 1561. O sea, va a subir antes... Va a subir antes Karen. Que Pop necesita magia. Te voy a dar un caramelo, la verdad. Bueno, ha subido Karen el nivel... De un dinero al 2. Eso es bueno. El lobo está por donde veníamos antes. Ah, las tortugas. Esto es el enemigo puñetero. Me parece que él está minado de este. Y de los lobos peleones aquí a los Kung Fu también. Creo. Quiero para arriba. Aquí no. Oh, las nubes. Quiero para arriba. En este bloque. Te voy a mandar a la boca. Por lo menos que os sigues se puede azúcar. De la cara no es el que no es el que no es el que es el que no es el que el que no es el que el que uno es el que el que está muerto es el que no es el que te pidas. Bueno, no es el que el que te va en. No es el que el que te va en el que es el que te va. Que 30 horas, por lo que el que te va de aquí es el que va a ser el que el que vas a la que te la vez. No es que te va a compraris. No es que te va a montar. Cuo uno que te va. No es muy, pero una persona que te va porque... ¿Te ha quedado ahí? Venga, tira ¿Qué dices? 15 de vida Quedad locos Aquí está el palacio Si veis, cambia un montón de donde estábamos a Agua Al ser rojo, esto le hace daño a agua Se haría Uno, nada O lobo, lo que le he quitado de la espada Si me hago, le hemos quitado eso Vamos a probar con Uno, tira Vamos Nada, tío Vamos Somos nuevos Que bien, Karen Putas punchas que tiene Eh, Pop, no te veo, no te veo concentrado Vale, vamos a atacar con magia En serio Vamos a apelar a hostias Eso es 155 de equipa Vamos a hacer un analizer. ¿Nada? ¿En serio? Vamos a darle un... un graverito. Vamos a darle mucho más este tío. Uh, Karen. Karen, 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 Karen. Karen, Karen, Karen. Ya está, muy bien, sin magia. Pues no le he pillado el punto a este enemigo, tiene que tener algún punto, no me lo han enredado, ya será un poco raro, venga a hacer los ataques a la enredada. Sí, cruzamos en el bosque. Uh, esto suena al imperio. Ya está. Joder, la estupa, ¿no? Ya está. Salamando. Poder del fuego. Poder del salamando. Y aquí se ha vuelto todo helado. Parece ahí el de fuego. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!